Me gustaría, antes de empezar a soltaros el rollo, me gustaría agradecer primero al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Bellas Artes y a la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia, especialmente a este señor, que han tenido la amabilidad de invitarme como representante del CEDES, que es, como ha dicho, un centro de investigación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y en el que se dedica, entre una de las cosas, que se dedica a la ingeniería de costas, en el cual yo soy responsable en el Centro de Estudios y Experimensiones, y en el Centro de Estudios de Portos y Costas. Me gustaría, he empezado poniendo esta foto de fondo de mi presentación, para la playa de la isla más o menos como está en la actualidad, esta foto es del 2015, y la playa de la isla no es, como está ahora no es como estaba en la antigüedad. Si nos movemos cuando los pecios, los barcos, se convirtieron en pecio y se hundieron, estaban en la situación actual más o menos esta, en la cual yo he ido poniendo en una publicación que tengo sobre todos los enclaves más importantes fenicios que hay en la zona peninsular, en la zona, bueno, peninsular, islas Baleares y península, y aquí encontraríamos a Mazarrón. Pero como estaba Mazarrón entonces no es como está ahora, sino que el tiempo lo ha transformado y probablemente el tiempo en muy corto espacio de tiempo. Así es como está casi en la actualidad, en la cual vemos la isla de adentro, que se da el nombre a la playa de la isla. Aquí está la playa de la isla, el cabezo del puerto y el cabezo de la reya. La playa de la isla antiguamente no era como es ahora y como iremos viendo, pero me gustaría antes de empezar a ir transformándonos, cómo ha ido transformándose hasta llegar a este punto y en el cual han salido los barcos a la luz, me gustaría indicar unas pequeñas cosas muy brevemente. Normalmente la ingeniería de costas no se entiende o no, la ingeniería de costas y la arqueología son elementos como muchos elementos de la sociedad en los cuales trabajamos como independientemente, sin conocernos ni sin saber si existe uno de otro. Pero a veces la casualidad hace que nos juntemos. Y aquí os voy a poner dos ejemplos o tres ejemplos. Yo a Carlos de Juan le conocí por un ejemplo de estos, que él estaba trabajando en el puerto de Sagunto, sobre el Grau Bell, en el antiguo puerto de Sagunto. Y entonces la casualidad nos hizo que nos juntáramos. El puerto de Sagunto estaba haciendo un trabajo, el CEDES estaba haciendo un trabajo para el puerto de Sagunto y Carlos de Juan estaba haciendo un trabajo para el puerto de Sagunto. Y así hicimos, recuerdo hace mucho tiempo, una pequeña ponencia en las Jornadas Españolas de Costas y Puertos. Aquí este es otro ejemplo, en Torrelazal, en Castellón, en el cual el CEDES hizo un... La Dirección General de Costas encargó al CEDES un plan estratégico de actuaciones en la costa, entre el puerto de... entre el Cabo de Oropesa y Torrelazal. Y cuando fuimos analizando todas las estructuras costeras, nos encontramos con estos canales, en el cual, recuerdo que entonces empezamos a divagar mucho, y al final parece que pueden ser o están asociados a los estudios, a unos canales portuarios, un doble canal portuario, y que hacía el puerto, hacía que era interior, en la laguna, de toda la minería de la zona. Otro ejemplo típico de ellos es el que me encontré, te lo contaba a ti hace un momento, hace poco al CEDES le encargaron, o me encargaron a mí, que fue el que lo hice, o uno de los que lo hizo, el plan de actuación en el Mar Menor y en la manga del Mar Menor, que luego dio mucha cola o todavía está dando mucha cola. Entonces, en ese estudio, los primeros estudios, estuvimos analizando todas las estructuras también costeras y portuarias, y nos encontramos con esta, esto es en el Estacio, esta foto es del 1956, el famoso vuelo americano del 1956, y en el cual identificamos dos canales, de igualmente dos canales. Un canal que aquí todavía queda, y esta línea de canal, y otro canal que yo creo que hoy en día ya está ocupado por casas, y muy parecido a ellos, son canales que se formaban en las lagunas litorales, en las salientes rocosos de lagunas litorales, con lo cual las salidas portuarias estaban fijas y no dependían de la dinámica litoral de la zona, y si se hubiesen utilizado, por ejemplo, golas, que es la gola del Mar Menor, pues probablemente esos canales hubiesen ido cerrando, cerrando, etcétera, etcétera, y no tenían una facilidad de entrada y salida de los barcos. Ya vamos, ¿eh? Bueno, antecedentes y cómo yo me vi sumido en llegar aquí. Esto está resumido en estos tres puntos. En el año 1993, la Dirección General de Costas, dado la situación que se encontraba, voy a ver si os pongo delante, ah, no, aquí, la situación en que se encontraba la playa, la playa antiguamente estaba en esta zona, y había desaparecido y había ido hacia acá. Entonces, la Dirección General de Costas quería saber exactamente por qué había pasado eso. Por eso hicimos un estudio de dinámica litoral de evolución de la playa de la isla de Mazarrón, en el cual la conclusión general era que la playa se había basculado hacia el cabeza del puerto debido al espigón o el cachero que se había formado y toda la playa había desaparecido y se había transformado en la otra playa. El tiempo y la ingeniería de costas nos llevó por otros derroteros hasta que, creo, en el año 2007, se hizo un estudio del proyecto de frente marítimo de la playa de la isla de Mazarrón y un poco siguiendo las directrices que habíamos dado nosotros en el año 93. O sea, quitando todo el cachero y lo que pasaba es que la playa volvía a bascular hacia donde está ahora el puerto. Pero todo eso pasó a la demarcación de costas de Murcia y la demarcación de costas de Murcia, visto la situación en que estaban los pecios, especialmente el pecio de Mazarrón 2, nos lo envían otra vez al CEDES y en el 2016 hago una nota técnica o al CEDES hace una nota técnica en el cual vemos que indicamos finalmente que no se puede hacer ninguna actuación en esa zona hasta que no se extraiga el pecio. ¿Por qué? Porque el pecio, si se hace alguna actuación, como luego os indicaré, puede sufrir el barco y cuyas consecuencias podrían ser fatales. Y entonces la Dirección General de Costas paró toda actuación y esperó a vuestra decisión. Con esa decisión, ¿qué pasó? Que Carlos de Juan me llamó, nos llamó al CEDES y nos dijo que si queríamos estar dentro del grupo que estaba trabajando en la extracción del pecio de Mazarrón. Y bueno, pues como en el CEDES nunca, no solemos decir que no a nadie y menos a Carlos de Juan y menos a Arcoa tampoco, pues entonces dije, pues bueno, venga. Yo se lo pregunté a mi director, mi director encantado, etcétera, etcétera. Y entonces me vi sumido en una serie de videoconferencias con los mayores expertos que hay en esta cosa. Y yo, bueno, pues no sé, un poco disonante como estoy ahora. Y entonces, bueno, pues yo les conté lo que os voy a contar ahora. Que si eso se queda ahí, puede ser muy duro. Bueno, una vez hecho eso, los antecedentes de los pecios, ya lo habéis contado, con lo cual yo solamente voy a pasar un poco así a bola pluma, ¿no? El primero era en el año 1988, donde en torno al año 88 apareció o sacaron el pecio, el primer pecio, Mazarrón 1, donde lo he puesto, y el segundo en 1994. ¿Veis? Que yo en el 1993, cuando nosotros hicimos el trabajo, estaría entre estos dos. O sea, que ya había basculado la playa. Pero el pecio en Mazarrón 2 todavía no había florado o no lo habíamos visto. Vamos a ver. ¿Qué sucedieron a los barcos desde el punto de vista de la ingeniería de costas? Bueno, pues el barco, esto es cómo estaría en la antigüedad toda la costa de Mazarrón. Y esto es la costa general del sur oeste peninsular, sureste peninsular, en el cual, sobre todo, se alimentaba de minería, etcétera. Probablemente, por esta zona, como ha dicho Carlos de Juan, habría zonas de extracción de material y los barcos probablemente no se hundieron por un temporal, es muy probable, un temporal de esta zona que ya veremos luego con las propagaciones de oleaje y fueron a hundirse en la zona más encalmada, en la zona donde el flujo de energía y oleaje es menor. Eso, una vez hundido, que eso también se lo contaba y eso es especulación, probablemente se hundió en lo que sería la barra litoral que habría allí. Por eso, se debió deformar y, una vez deformado, el tiempo fue rellenando de arena esa zona y, pasado el tiempo, esto es el plano de Teseira de 1634 y esta es la primera Carta Náutica española de Tofinio de 1789, ahí no aparece absolutamente nada. Luego, en otra Carta Náutica, más tarde, veréis que sí es posible que aparezcan. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó para que empezasen a aparecer? Bueno, pues esta zona, sobre todo el cabezo del puerto, eran explotaciones mineras que se pararon en torno a los años 60, 70. ¿Y qué hacían estas explotaciones mineras especialmente en la zona de Murcia? Yo no sé si en otras zonas de España se hacía, pero en Murcia era muy frecuente y es los desechos tirarlos al mar. Utilizaban los desechos, se iban tirando al mar. Este es el puerto de Mazarrón en el final del siglo XIX, principio del siglo XX y esta es una foto de típica extracción de vertidos directos al mar. Pero esto ha pasado mucho, ya os digo, en Murcia. Os voy a poner dos ejemplos claros. En estos casos son malos y en el caso del precio probablemente sea bueno. Estaba hablando del puerto de Pormán, la bahía de Pormán que sabéis que está entre el Mar Menor y Cartagena. Esta es la foto de arriba, es también de 1956, del vuelo americano de 1956 y las extracciones mineras y los vertidos directos al mar hicieron que en 2016 se rellenase toda la bahía, estuviese rellena toda la bahía de material contaminante. Esto le ha costado al Estado español, a todos los españoles y a la región de Murcia muchísimo dinero y muchísimos quebraderos de cabeza. Hoy en día todo este no está todavía solucionado pero todo este frente de aquí se ha limpiado, se ha vegetado, etcétera, etcétera, un poco para recuperación medioambiental de la zona. Otro ejemplo que os quiero hacer es el Mar Menor que tenéis aquí al lado, el cual es el Mar Menor de mis pecados o de los pecados de mucha gente. El Mar Menor, si cuando nosotros hicimos el plan de protección de la manga y el Mar Menor que presentamos en 2018, 2019, creo que las alegaciones públicas las estuve contestando en la pandemia, en mi casa, en la pandemia hice eso y la del Telegro. Y ahí el fondo fangoso se ve diversas capas de fondo fangoso, una de ellas proviene del periodo romano de las explotaciones mineras, especialmente de estas ramblas, la rambla de Carrasquilla, etcétera. Hoy en día los problemas no son de esas ramblas sino de la rambla del Albujón donde los nitratos es un mal endémico que no sé cómo vamos a solucionar los españoles y los murcianos en particular. Bueno, aquí es donde encontramos estos posibles canales de navegación y se hicieron aquí y no en la salida natural, en la gola natural porque esta gola se mueve mucho, los movimientos de arena son muy fuertes y estas golas actuales, la del Estacio y esta del Sur no son naturales, se abrieron posteriormente pero no son naturales. Bueno, ahora esta foto parecida es la que ha presentado Carlos de Juan en la cual vemos esta foto desde 1946. Las fotos aéreas en España sabéis que las más antiguas son del vuelo de Ruiz de Alda pero solamente es la cuenca del Segura y de una zona extensa de toda la costa española es el vuelo del año 46 que hicieron los americanos por su cuenta y por su cuenta nos lo regalaron. Bueno, pues en el año 46 si situamos el pecio el pecio estaría aquí en la propia playa probablemente no sé si dentro de en playa seca o en playa o en el estran etcétera pero estaba en la propia playa estaba sumergido no sabemos si a dos metros y medio de profundidad como está ahora o estaba a dos metros eso probablemente nadie lo sepa ¿por qué? pues porque cuando se ha ido hiriendo la arena lo que es posible que el barco se haya ido asentando ¿hasta cuándo? hasta que ha encontrado estratos duros rocosos que eso lo ha frenado y entonces ahora lo que hay movimiento es movimiento pues de arenas finas fangos etcétera etcétera pero que no hacen que se hunda probablemente sean estratos arcillosos o estratos muy consolidados en los cuales son difíciles difícilmente erosionables en este de aquí os iba a poner algo pero aquí no hay fotos las fotos no han aparecido con lo cual voy a la siguiente que es muy parecida bueno ¿qué pasó para que el pecio fuese apareciendo? bueno pues a medida que se iba vertiendo material y el material lo iba distribuyendo el mar del material minero el cachero aquí veis estas islotes que sean del avión vais viendo estos islotes y mirar el islote donde estaba antes bueno pues fue avanzando girando hacia allá y a medida que iba avanzando el material de la arena que estaba toda llena hacia acá va absorbiéndolo la bahía formada por el cachero y lo fue absorbiendo ¿veis? donde estaba antes y donde está ahora a medida que iba creciendo aquí ya prácticamente no quedaba nada de playa digo digo esto ¿por qué? porque siempre aquí en Murcia se ha tenido la idea de que el problema de dinámica litoral este es del año 77 que tendría que haber estado también arriba el problema de la playa era una de las cosas debidas al puerto aquí está el año 77 y no estaba el puerto ¿qué había? bueno pues si lo analizamos aquí había unos bajos rocosos muy muy atractivos entiendo yo para cualquier persona portuaria para ser utilizados como sitio de fondeo es posible que este este lugar es posible yo no digo que fuese un lugar propicio para que allí hubiese un un sitio portuario en la antigüedad no lo podemos saber porque cuando se hizo el puerto si alguien si algún alguien encontró algo una vez dragado ahí nadie dice nada por si acaso vienen las autoridades y me lo paran no lo sé eso solamente son suposiciones personales bueno aquí venía cómo había ido evolucionando toda la toda la playa pero la evolución final es como las he enseñado o se ha enseñado esto iba avanzando 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 y esto retrocediendo retrocediendo y no sólo retrocediendo sin playa seca sino sin playa sumergida o sea todo el fondo del mar iba hundiéndose 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 y cuál es la primera cosa que nos que nos sugiere bueno pues que ese hundimiento probablemente lo que hace es un incremento de reflexiones del oleaje eso luego ya os lo seguiré contando aquí hay una carta náutica la carta náutica de 19 esto es con rectificaciones hasta 1992 esta es la que utilizamos en 1993 en el trabajo ahí veis lo redondeado que ahí aparece una cosa que pone arena que es muy posible que fuesen los restos del barco lo que sucede es que cuando hicieron este sondeo los sondeos de las cartas náuticas sabéis que lo hace el Instituto Hidrográfico de la Marina y cada cierto tiempo los puertos envían las rectificaciones los puertos o las costas envían las rectificaciones que hay costeras y hacen nuevas ediciones esta edición era del 1992 lo que sucede es que la la carta náutica era más antigua pero las rectificaciones costeras sí aparecen aquí lo que quiere decir que ya en 1992 hay elementos que pueden indicar que ahí había algo nadie lo vio y apareció más tarde estas son las campañas que os han contado con pelos y señales y con toda la clase de detalles y me gustaría hacer una cierta reflexión sobre ellas me parecen que son perfectas yo no puedo entrar porque no tengo ni idea pero desde el punto de vista de un ingeniero de costas un ingeniero portuario el mar es algo dinámico no existe estabilidad en el mar o sea estabilidad sí no existe estaticidad no existe algo estático está continuamente moviéndose eso y si yo pongo una cosa para que no se mueva en el mar lo siento pero el mar lo va a mover cómo cuándo o en qué cantidad depende de lo que vamos a ir viendo pero seguro que se mueve yo lo puedo tener un tiempo pequeñito pero y entonces ahí viene lo que realmente es mi ponencia cinco minutos pues voy a ir muy rápido ahí viene lo que lo que sería mi ponencia y es ¿cuáles son las presiones? pues las presiones son debidas al clima marítimo y a la dinámica literal el clima marítimo sabéis que es es cuestión de puertos del estado el puerto del estado tiene muchos puntos de observación y de previsión de datos de oleaje nosotros cogimos para el estudio este punto SIMAR son puntos de eso lo podéis ver en la página de puertos del estado esos puntos SIMAR lo que nos van dando en este caso yo he sacado una tabla de altura de ola significante altura de ola significante para el que no lo sepa es la altura de las olas de las dos tercios de ola mayores que se han observado allí bueno pues aquí viene y os he encuadrado todos los oleajes que pueden incidir directamente en el pecio todos como veréis hay otra cosa que se me ha olvidado deciros es que la altura de ola máxima puede alcanzar hasta el doble de la altura de ola significante lo que quiere decir es que estos 3,15 metros 3,30 metros pueden ser perfectamente alturas de ola máxima de 5,6 metros y los periodos de oleaje son también más bien largos bueno esto es el clima marítimo las direcciones susceptibles de entrar en la bahía estos son los oleajes que inciden directamente sobre el pecio este oleaje que es el de mayor probabilidad lo he puesto porque solamente con rolar con hacer una pequeña difracción entra sobre el pecio todo esto lo estoy diciendo muy rápido porque me están diciendo que ya y esto se y aquí veo vemos una cosa muy interesante esto es la propagación de oleaje no sé si alguna vez habéis visto modelos de propagación de oleaje este es el modelo de propagación de oleaje que utilizamos en el año 93 con las dos direcciones más importantes de entrada una el sureste y otra el suroeste y aquí he puesto en un redondelito el pecio donde está como veis los pecios y el otro pecio que sería estaría en esta zona fueron a situarse en donde pues en el sitio donde el flujo de energía de oleaje o sea la potencia o el oleaje o la fuerza del oleaje era menor o sea ha ido a las zonas encalmadas vamos a ver en los movimientos de arena que pueden afectar al barco serían estos dos continuamente en cuanto haya un poquito de oleaje sobre todo si los oleajes son de una cierta frecuencia levantan la arena y la llevan a zonas encalmadas especialmente a esta zona aquí es posible una pequeña cantidad a esta zona si hubiésemos hecho si hubiésemos hecho lo que la dirección general de costas o el proyecto de costas se hubiese realizado esto era el proyecto coger todo el cachero bajarlo de lo que era lo que nosotros propusimos en el año 93 y la playa hubiese basculado de esta forma de tal forma que la forma de la costa hubiese sido esta claro clarísimamente todo el movimiento de sedimentos hubiese afectado a toda a todo el precio por eso nuestra opinión es que se dejase de hacer nada hasta que no se tomase ninguna decisión y luego finalmente ya voy a decir presiones sobre el precio y esto va a ser muy muy sencillo o sea eso es un esquemático las presiones sobre el precio es la presión de la columna de agua y el peso de la estructura pero también y muy importante son las sobre elevaciones por ejemplo una marea meteorológica puede alcanzar sobre elevaciones en el año 2001 en noviembre del 2001 una borrasca que hubo en todo el Mediterráneo elevó el mar en Valencia 1,2 metros y en la zona de Barcelona 0,8 metros eso quiere decir que una columna de agua solamente por una borrasca puede elevar el mar 1,2 metros lo que quiere decir que casi un tercio más de la presión sobre la estructura habría una presión sobre la estructura pero puede ser al revés que vaya subiendo y bajando el mar o sea oxidando entonces eso sería peor porque yo aumento la presión disminuyo la presión etcétera eso es muy grave pero otra cosa mucho más grave o tan grave como esa es que por ejemplo bueno un ejemplo que os digo en Cartagena la conquista de Cartagena por los romanos se debió se ayudó debido a una marea meteorológica no sé si lo habréis leído yo lo leí en Tito Libio no sé el cual bajó el mar muy fuertemente y los romanos entraron por el estero en la zona sur pero bueno eso ya son historietas de otro lo que hay en toda la zona de Argelia es una zona de terremotos y no hace muchos años hubo un terremoto en Argelia que llegó el tsunami llegó a Ibiza lo que quiere decir que si llega a Ibiza ¿por qué no un tsunami en otra zona cercana puede llegar aquí a Cartagena? y los tsunamis tienen un grave problema aparte de lo que es que son ondas de periodo de periodo largo lo que quiere decir los periodos largos ¿qué hacen? que son fácilmente penetrables en la Tierra eso es como creo que te lo contó a ti es como cuando vamos en el coche y vemos a alguien que está poniendo la música a totren entonces ¿qué oímos? oímos a los panchos darle a la guitarra no oímos el pum 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 o sea estamos oyendo periodos largos en los cuales traspasa eso eso es lo mismo que puede pasar en la bahía si llegase unas ondas de periodo largo de 12 13 14 15 segundos pero además finalmente ya para acabar me gustaría enseñaros el supongo no sé si lo conoceréis el sexto informe el AR6 del cambio climático que salió en febrero del 2022 es este de aquí que es aquí y en el cual se está evaluando en España para los se está evaluando ahora la semana pasada hubo unas unas jornadas de evaluación que lo hizo el IH Cantabria que es el que lleva todo el cambio climático en España de la costa en cambio climático en España en el cual una de las una de las consecuencias y esta es y esta es la curva de crecimiento del nivel del mar pero no solo el nivel del mar va a afectar desde el punto de vista de columna de agua sino va a afectar porque existen transformaciones el oleaje según estos informes el oleaje no va a crecer ¿por qué? porque el oleaje se genera y el área de generación no va a crecer el FEC que se llama no va a crecer pero sí va a crecer el periodo lo que os he dicho el periodo o sea puede pasar de periodos de 7-8 segundos a periodos de 13-14 segundos lo que quiere decir que el oleaje siendo el mismo oleaje tiene mayor poder de penetración y con esto y con estas dudas metafísicas o dudas costeras con esto acabo y yo probablemente no sé si algunas cosas yo como soy costero algunas cosas que hable no entendáis pero yo he intentado ser lo más didáctico posible para que os deis cuenta de que dejar algo en el mar algo que está en movimiento y además con el cambio climático en ciernes etcétera 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 es muy es muy arriesgado una de las cosas muy arriesgadas es porque siempre nos suponemos que una cosa hundida en el mar lleva toda la vida y eso no es verdad lleva muy poco tiempo y los periodos de retorno que han podido coger son de 40 años pero los periodos de retorno de oleaje pueden aparecer de 100 años en un momento y creo que con estas conclusiones que en resumidas cuentas es lo que os he contado creo que poco más os tengo que decir no sé si más me tenéis que decir vosotros a mí que yo a vosotros y muchas gracias y si lo siento entonces yo he dado mucho la lata